Desafónate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, Nervés, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Manda, Ruby, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que bailes abajo la bebé Bebimos par de botellas, aún no se recuerda que lo hicimos ayer